Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3 por 1, vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos de EA Game, como le llaman las cajas de botín, su definición También vamos a hablar sobre Final Fantasy 7 Remake, que le reducen los pechos a Tifa Y por último hablaremos que Xbox Live tuvo problemas ayer, tuvo varias horas, al parecer con fallos a muchos jugadores, se cae Xbox Live Pues bien, dejando todo claro, vamos el mambú, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3 por 1 Y el primer tema que vamos a abarcar es respecto a Xbox Live, que tuvo problemas ayer Unas cuantas personas me habían dicho que no podían conectarse, que realmente tenían problemas Me puse a investigar, también un usuario me ayudó para ver si realmente era verdad Porque es difícil encontrar información por parte de la prensa, por ejemplo Pero yo tengo mis fuentes también para buscar y que me ayudaron, ¿no? Aquí podemos ver la falla, la falla fue realmente de unas 3 o 4 o 5 horas Todavía hay gente que tiene problemas de conexión Aquí podemos ver los comentarios, algunos comentarios, ¿no? De algunas personas, pero realmente sí hubo un fallo, siendo sincero Esto deja claro que no solo a Sony se le cae, no se puede comparar, claro que no Sony realmente se le cae más Creo que Sony regaló 10 dólares, creo que vi una noticia así Por la caída, ¿no? En pleno E3 De lo que era su PlayStation Network Pero también a Microsoft se le cae, siendo sincero, pero no igual Pero esto deja claro que también falla, ¿no? Lo que es Xbox Live Que es algo entendible Todo sistema falla Y realmente es lo que pasa, ¿no? Tampoco estamos excusando, es algo raro Pero también hay fallas en Xbox Live Para el que no crea, ¿no? Que cree que siempre todo va perfecto Pero no es así Aquí estamos viendo el mapa Donde realmente se puede ver los puntos donde hubo más problemas Parte de Europa Lo que es Estados Unidos El área de Nueva York Y tenemos, bueno Parte también de Latinoamérica Lo que es como Brasil por ahí Por esos lados Que se puede ver Y también podemos ver en la cuenta oficial de Twitter De lo que es, por ejemplo El soporte de Xbox Live Donde lo pone que hay problemas Están investigando Por qué mucha gente tiene problemas Aquí podemos ver a la gente en Twitter Realmente aburrida Porque depende mucho del Internet Para poder jugar su FIFA Su Call of Duty Su Fortnite También lo que es su Apex Y ese tipo de videojuegos así Que realmente requieren una conexión permanente, ¿no? La gente aburrida ahí Ya sabe, molesta Podemos ver algunos GIFs Interesantes Mira, este está muy aburrido Porque realmente eso es lo que pasa La gente que depende demasiado del online Eso me pasa también a mí Cuando se me va el Internet en mi casa O hay alguna falla Y realmente es triste Esto es una realidad Pero ya hablando de esto Que se le cae a Sony Que se le cae a Microsoft No igual, pero se le cae Los Xbox Para que vean que no es todo perfecto Aunque no se puede comparar Con lo que pasa muchas veces A Sony Aunque Sony tenía tiempo Que no se le caía Siendo sincero Pero se le cae también Igual la Microsoft No tan frecuente Pero hay problemas La pregunta del millón de dólares Es la siguiente Si esto le pasa a Microsoft Si le pasa a Sony Y seguro a Nintendo Entonces ¿Qué pasaría con el streaming? ¿Qué pasaría cuando de problemas? Cuando haya fallas Que no funcionen los servidores Se va a chupar unas cuantas horas O días Dependiendo la falla Sin jugar Porque mucha gente Tiene estos videojuegos ¿Verdad? Que requieren una conexión Pero pudieron jugar un videojuego Que no requiera conexión Fácilmente Hasta que se resuelve el problema ¿No? Pero ¿Qué pasaría con el streaming? Realmente ¿Qué pasaría cuando se caiga? Cuando haya problemas Realmente será algo interesante ¿No? Ver a la gente molesta Oh, no puedo jugar No tengo conexión O ya sea por tu proveedor O ya sea por los mismos problemas Que pueda tener Google Porque si lo tiene Microsoft Que tiene el mejor servicio Entonces ¿Qué se puede esperar? Siendo sincero Mira como se cae Tiene días Miren cuántas veces se ha caído Van tres veces Que no es tanto Pero se cae Entonces Vayan cogiendo por ahí De lo que viene del streaming ¿No? De lo que viene Que realmente será interesante Ver a la gente enfadada Escribiéndole a Google Que no se puede conectar Que no va Que no le entra Que está caído Bueno Será diversión pura para mí Pues bien Vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien Vamos con nuestro siguiente tema Y es EA Games Dios mío Esta compañía cada vez Me sorprende más Pues bien EA Games Y Epic Games Fueron llamados Al Parlamento Británico Para hablar un poco De las cajas de botín Porque realmente Están preocupados Están evaluando En Reino Unido Esto de la caja de botín Porque ellos lo ven Como un juego de azar ¿No? Esto viene De país en país Que están evaluando El primer país Fue Bélgica Que no deja pasar Ningún videojuego Que tenga esto Creo que también sacó Otro videojuego de Nintendo No lo permitió Creo que era Doctor Mario Que era de móviles Tampoco Fuera No queremos Videojuegos Para ellos son juegos de azar Que claro Cuando son muy abusivos La verdad Esto puede causar Daños En muchos niños ¿No? Que se pueden Enfiebrar con esto Le pueden coger gusto A lo que es La caja de botín Porque realmente Tiene su truquito Para sacar Para exprimir A los jugadores Pues bien Lo que dice Yeguen Es lo siguiente No Que las cajas de botín Son como cajas sorpresas Como Ya saben Como estas cajas Que tú la compras Y lo que te salga ¿No? Te puede salir algo bien Te puede salir algo Mal Pero simplemente Son como una cajita De sorpresas Que realmente Dependiendo No te sale Entonces es increíble Lo que esta Compañía dice Como me vas a decir A mi Que es como Una cajita De sorpresas Que tú la compras Y dices Oh Me salió una plota Gasté mucho dinero Pero me salió Una plota Pero no Es una cajita Realmente al azar ¿No? Como hay cajitas Hay creo que Los huevos Kinder Que son más o menos así Que antes te salían Cosas muy buenas Ahora todo Te sale una basura Siendo sincero Antes si valía la pena Ahora no Así mismo Son las cajitas De botín Se defiende Las dos Le preguntan Sobre las edades Dice que eso Realmente no le compete A ellos Que ya eso es Sony y Microsoft Que realmente Con sus servicios De online Solo que ponen Estas restricciones Que ellos no tienen Que ver con eso Y los padres Le echaron la cuava A tanto a Microsoft Y a Sony Y a los padres Y sus hijos Se gastan Todos sus ahorros Comprando cajitas De botín Que ellos no tienen Que ver con eso Que ya eso es Sony Y que ya eso es Microsoft Increíble Lo de estas compañías También Epic Games Pero la más perversa Es EA Games Que fue preparada Siempre defendiendo Estas basuras Yo fuese Reino Unido Cancelo igual que Bélgica Este tipo de vagabundería De cajas de botín Porque son un abuso Ustedes creen Que todas las políticas Los videojuegos De EA Games Cambió Desde que entró Desde que vieron El dinero Que podrían sacar Con las cajas de botín Claro Todos sus videojuegos O la gran mayoría Están basados Para exprimir Al consumidor Como si fuesen Vacas Como si nosotros Fuésemos También la ubre De la vaca Todo viene Con micropago Microtransacciones Cajitas de botín Y si lo dejan Medio pay to win Entonces Esto es una realidad De lo que está pasando Veremos si el parlamento Británico Le cierra Las puertas A las cajitas de botín O se tragan Este cuento De que son Como una especie De cajita De sorpresas Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y el siguiente tema Es relacionado Con Tifa Una personaje De Final Fantasy 7 Donde realmente Según Square Knicks Tiene un departamento De diseño De ética O ético Increíble Esto Lo que una silocón Es un departamento Ético Donde los diseños Lo ve medio raro O vamos a cambiarlo Ya sabe Lo que está pasando Hoy en día Lo correcto Manda Si usted tenía Algún personaje Que era de un color Hágalo de otro Porque hay que hacer Lo correcto Y esto realmente Cansa Y me tiene harto Square Knicks Utilizó su departamento Para que evaluase A Tifa El departamento Ético A ver Que se le puede quitar Vamos a reducir Los pechos Que están muy grandes Se ve demasiado Sensual Hay que ponerla Un poquito más normal Una mujer típica Que se ve que va A un gimnasio Con los pechos Reducidos Con un abdomen De una chica Ficknex Y realmente La han dejado así Se ve bonita Siendo sincero Aún así Se ve bien El personaje Pero ella En el diseño Original Era muy sensual Tenía unos pechos Realmente Que seguro Muchos se le halaron Y tenían pensado Halársela En este remake Lo siento Si usted tenía pensado En eso Búsquese a otra Porque le han puesto Aunque se ve bien Pero no se le ve Lo sensual Me dicen Si es una chica mecánica O algo así En un sentido Aunque se ve bonita Pero le han quitado La magia De esa sensualidad Que desprendía De esos pechos Que yo creo Que le daba Hasta con los pechos Y no con los puños Ya se lo han quitado Supuestamente Porque no era tan ético Y ya saben Que todo es correcto Hoy en día Hay que hacer Lo correcto Lo que va Si tú tienes Un personaje Muy abultado Lo correcto Sería Que lo pongas Normal Que realmente No sobresalga Mucho Porque luego Viene Y te caen Encima La del puño Rosado Las demás Que aquí Que allá Y por miedo Realmente Han reducido Los pechos De Tifa Increíble Esto Lo correcto Se está jodiendo Todo Siendo sincero Pero bueno Que se le puede hacer Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Tres Por uno Quiero que me escriba En los comentarios Cualquiera de los tres temas El que más le interese O los tres Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy Locongamer Digo hasta luego Me quité A que A bloquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye